Buenas tardes a todos, soy Pedro Plaza, presidente de la rama de estudiantes del Icubo de la UNED y a lo largo de esta sesión titulada Leyendo las ondas cerebrales con Neuroski, Ramón Carrasco nos enseñará un poco qué es esta plataforma, qué aplicaciones se pueden hacer y también nos hablará de las experiencias que han tenido ellos desde su grupo de investigación y demás. También mencionar a Manuel Castro, nuestro consulor, que a pesar de que no se haya podido conectar hoy nos está dando su apoyo durante todas estas sesiones y nos lleva dando su apoyo durante todos estos años. Los puntos que se van a ver en esta sesión, hay dos que son un clásico en este tipo de sesiones que estamos haciendo desde la rama, que es hablar un poco del Icubo y también de la rama de estudiantes del Icubo en la UNED. Después daremos paso a Ramón Carrasco, que nos va a enseñar qué es Neuroski, para qué vale y nos explicará un ejemplo práctico de montaje y uso. Y por último os propondremos un reto por si os animáis a trabajar con esta plataforma. Para hablar del Icubo y en esta ocasión hemos cogido dos noticias de su web. Por un lado, la preocupación que tiene el Icubo con temas de ciberseguridad y más ahora que estamos todos hiperconectados 24 horas al día usando internet. En el artículo que tenéis en ese enlace se habla un poco sobre cómo gestionar la ciberseguridad y qué es lo que se debe hacer para proteger nuestros datos. También, que es uno de los pilares del Icubo, queríamos comentaros que el mundo está hiperconectado gracias a un estándar, el IE802, que fue desarrollado por el Icubo y es gracias al cual podemos hacer comunicaciones tanto cableadas como por wifi. Hablando de la rama de estudiantes, queríamos comentaros que, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, que nuestra rama se dedica a dos tipos de actividades principales. Por un lado, proyectos y luego actividades de divulgación, a pesar de que nos encargamos de otro tipo de tareas. De los proyectos los que hemos compartido con nosotros hoy están Ecre, Pilar Visir y luego sonará una persona que hay en Labseo y Oculis, que es el ponente de hoy al que le agradecemos enormemente que nos ofrezca una visión de su trabajo y herramientas que utilizan ellos. Y ya por último, el proyecto UNED Polar de Laboratorios Remotos. Y luego, como actividades, que sepáis que hemos hecho diferentes tipos de actividades de divulgación, como el webinar de actividades técnicas y futuro profesional, charlas, difusión del concurso de ingenio para movilidad organizado por Siemens Movilic España, diversas charlas, participación en conferencias y luego también estas sesiones remotas que hemos denominado sesiones remotas COVID-19. Os animamos a que visitéis nuestra página web, donde encontraréis las novedades y qué actividades estamos haciendo, se han realizado y demás, y también las redes sociales de Facebook, Twitter y el canal de YouTube, donde tenemos las sesiones ya grabadas. Y dicho esto, le doy la palabra a Ramón Carrasco, que nos va a contar un poco la sesión. Hola, hola, si te oye. Yo te compartí en mi pantalla. Genial. Bueno, la idea de hoy es ver un poquito, que es esto de N2K, que tengáis una pequeña introducción, y que luego, pues, si esa misma es que puede actual con él. Bueno, entonces, ¿qué es N2K? Pues, le ponen ahí un sensor de ondas cerebrales, que nos permite conseguir esas señales analógicas para, pues, para eso, para juegos, juguetes, y otros dispositivos, cualquiera que nos pueda ocurrir. Luego, pondré un par de unos cuantos ejemplos de utilidades que nos podréis dar. ¿Vale? En principio, bueno, luego veremos que... lo que nos va a dar son un par de datos, una que es meditación y otra es contemplación, y una serie de ondas cerebrales. Pero luego, hay un SDK en el cual nos pueden... ver una serie de algoritmos que iremos viendo en un poquito. Bueno, características del chip este que vamos a trabajar. Tiene un canal que nos va a contar, una referencia y una cierre. Bueno, lo que me interesa es esta parte de aquí abajo, que son los otros que nos va a dar realmente. El dato de atención, el dato de meditación, y luego estas ondas, la delta, theta, baja, alfa, bueno, todas estas. ¿Vale? A partir de esto, pues, con el SDK, pueden conseguir otra serie de... de informaciones. Bien, esta es la página de NeuroScanning, donde viene, pues, información no viene demasiado documentada, pero bueno, vienen cosas. Me voy a pasar ahora a la página esta de NeuroScanning. Vale, esta es la página principal de NeuroScanning. De este, faltan dos tipos de sensores, los FG y los EG. Nosotros vamos a ver estos, los EG. Vale. también el coste son mucho más bajos y son más asequibles para... para... lo interesante de esta página es que te me dice esta opción, que ponen aquí developer. donde me van a permitir conseguir... conseguir... el software, tanto para Mac, para Android, y para iOS. ¿Vale? Yo que trae, os enseñaré hoy un poquito, es este, el Android. ¿Vale? se puede descargar gratuitamente, hay que hacer un proceso de compra, pero bueno, se hace y se descarga. Lo que nos va a dar este software de Android son los parámetros de atención, meditación, el... 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 el parpadeo, y la... el BAN POWER este, son las ondas estas. No es que nos den demasiado, pero bueno. El problema tiene que ver, es que la fecha de emisión es del año 2016. que es el proceso. Bueno. Entonces, vamos a ir... voy a ir comentando cada uno de los algoritmos que implementa, y... y ver los que son realmente para mí no útiles. Para mí, el más interesante es este que pone, atención. ¿Vale? O comentarlo, la atención. Variando entre un valor de 0 y 100, y el aumento de 10.000 días de valor, según... la gente está más o menos atento a una cosa. Nosotros, por ejemplo, este ejemplo, este... este parámetro, lo utilizamos para un... proyectillo que tuvimos en el año 2017 en la... en la Coruña. Dentro de la feria... no sé cómo se pronuncia esto. en la casa del hombre, en la cual hicimos un Scalestrick y le pusimos los sensores a los chavales y se conectaban con Bluetooth al ordenador y controlaba un... escúchame... escúchame... Scalestrick... No, pero... el Arduino... para controlar la... a través del Arduino gestionaba un par de drivers que controlaban la velocidad... bueno, la tensión que le dábamos a... a cada una de las pistas. y aquí el Playdate... Ahí se dio el niño... pues, bueno... uno estaba más a tiempo que otro. Bueno, el... el juguetito este, pues tuvo bastante éxito en... en la feria todo el día, subieron los niños ahí jugando. Y la verdad que... les puede ayudar y hubo gente interesada en el tema para... a ver qué se puede hacer con esto. En la siguiente página pongo un par de ejemplos más. Aquí... Ah, bueno. Vamos a ver qué se ve. Recuerda que yo tengo una conexión muy lenta, ¿eh? Aquí hay gente y con otras cosillas. Vale. Eh... dependiendo lo que estemos midiendo pues tendremos un dato, dos, tres, o los que necesitemos. Entonces, si necesitamos atención por ejemplo, el escalestre nos llegaba porque era más o menos rápido, pero si queremos que haga giros, creo que este mismo. Aquí ya había giros. Aquí necesitamos por lo menos dos parámetros. Vale. Y ya si queremos que vuelva y tal, pues también tenemos por lo menos tres parámetros. Despegue, nos despegue. Ahí podríamos, por ejemplo, utilizar también el parámetro de los... All right. So we have Jade over here wearing the Mindwave headset hooked up to SkyNet. We're running a flow that lets us wire in from his headset and control the height of this drone we have sitting here on the ground. So what's gonna happen is Jade's gonna hit the takeoff button and then the drone is gonna take off and then the more he concentrates the higher goes. Lo sigo con él, pero si os estáis lo que están no se te oye, Moncho. Vamos a ver. Gracias. Moni, estamos sin internet, ¿no? Yo sí. Pues ya me he quedado sin internet. Espetro emocional. Preparación cognitiva. Creatividad. Y alerta. Estos son los algoritmos que nos da el SDK. Para la aplicación. ¿Y lo que tratamos de hacer nosotros en el proyecto? Pues eso que estáis viendo ahí. Una gorra. Y compramos unos cacharritos en Aliexpress. En donde viene, pues, viene el chip, viene los... ¿Vale? ¿Vale? La gorrita. Vale, perdón. Estos tienen un recipiente para las pilas. Y el chip y un bluetooth. Entonces, la idea es hacerlo con una gorra. ¿Por qué queremos hacerlo con una gorra y no con el... el aparato que hay? Bueno, por el proyecto que estamos trabajando, que luego al final, si queréis os hablo un poco más de él, es para tratar a niños con TEA. Bueno, el problema de estos niños es que hay que tener cuidado de... Que a veces no son muy receptivos a cascos y cosas. Entonces, pensamos en una gorra por el tema de que es más... familiar, ¿no? O es más... Le sería más... Entonces, la idea... Tengo una... Hay otra vez en su parábola... ¡Ok! Y quiero estar cambiando la cámara, recogedora. Han cambiando. Y, pues, Surface. Una gorra, donde tenemos los sensores de la frente, que se va colocada aquí en la parte central, aquí iría los cositos que se ponen en las orejas, que se utilizan como referencia, no es más, no sé si me estoy moviendo demasiado rápido a la cámara o si es algo, porque se ve más o menos bien, pero si quieres, si dejas de compartir y hablas, seguramente te ponga la cámara en la pantalla central. Ahora sí que se ve genial. Ah, bueno, me voy a pinchar a mí para yo ver, porque si no, me voy a pintar una pantallita de arriba, ah, voy a cortar, ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea es, bueno, tenemos una gorra, normaliza, pero la idea es, bueno, lo que viene en el kit S, es el kit S, viene un módulo de Bluetooth, vienen las cincitas estas que son para poner en las orejas, que son bastante más flojas que las que venían con este cacharro, que les voy a enseñar después, bueno, este cacharro que apretaba mucho la oreja, este, que es bastante más suave y para los niños es más interesante, y el botoncito este, es el botoncito este que toca en la frente, dice que no se puede dejar el número de cartas, vale, esto va conectado al chip, no sé si lo veis. Se ve, sí. Bueno, del blanco sólo hay uno, el otro que soltó la soldadura, está muy bien hecha, pero bueno, ahí está el cinto de soldadura, y por el otro lado, estos otros niños que salen aquí son, bueno, la alimentación, que iría hacia el Bluetooth, y el cable blanco este, que estábamos utilizando para transmitir los datos al Bluetooth. Bluetooth es un Bluetooth normal. ¿Ese Bluetooth es el 2.0 creo que es, o es Low Energy? Sí, es el 2.0, sí. Genial. ¿Se ve al revés o...? Sí, se ve bien, además se ve hasta el fabricante, el modelo, los niveles de tensión, todo. Vale, entonces, sólo conectaríamos el IPC, el PNC, y el RxD, porque sólo estamos transmitiendo datos, no estamos recibiendo ningún dato. Vale. Bueno, existe el recipiente que viene con el cacarrín, para un par de filas. Y lo que es la parte de Jarba, pues no tiene mucha complicación, simplemente es hacer las soldaduras, y ya está, y empezar a transmitir. Vale. Voy a poner otra vez la pantalla, ¿vale? Venga. Ya está, ¿no? Sí. Vale. Vale. Entonces, es para que tengáis la idea de por qué cogemos la gorrita. Bien, entonces, lo que os dije, voy a hablar una pincelada sobre la herramienta que nos trae, el Android Developer 2 4.2, que es lo que están hecho. Tened en cuenta eso, que desde el año 2016, y no han sacado una versión posterior. Bien. Sólo me voy a centrar en estas partes. Vale. Códigos más largos. Pero lo que me interesa es, cuando recibe los datos, es señalado lo que estamos leyendo. En este caso, el nivel de atención. Cuando lo recibe, nos da un valor. Y a partir de ahí, aquí, pues, haríamos lo que nos pareciera. Entonces, ahí ya dependería de lo que quisiéramos, pues, mover, activar una cosa en el arduino, o mandárselo a alguna parte, o que haga algo en una pantalla. O sea, eso ya dependería un poco de lo que quisiéramos. En el caso del Pan-Power, que es el, las ondas, veis que está recibiendo la Delta, Zeta, Alfa, Beta y Gamma, recibe en un formato Float, ¿vale? Y lo mismo, una vez que hemos recibido esos datos, pues ya hacemos con ellos lo que nos apetezca. Meditación, exactamente lo mismo. Y parpadeo, exactamente lo mismo. Entonces... Evidentemente, el código es mucho más largo. Tenemos que cargar las librerías. Las que nos vienen son estas de algo.sdk. Es con un ejemplito que ven ellos. Define variables. Bueno, tengo que he comentado... Bueno, no. No, no lo había comentado. Bueno, viene con un ejemplo con... Para que dibujen en la pantalla, si lo intentáis coger directamente, creo que no os va a funcionar. Porque he probado con la nueva versión de Android. Y no. A ver, hay que cambiar... Pero bueno, que es un programa normal de Android. Si trabajáis con algo de Android, pues no tiene muchas más cosas. Eh... Pues me interesa, excepto, el objeto es algo en DSLK y la instancia. Si alguna vez lo tenemos distanciado, pues ya trabajamos con él como un objeto o más. Y listo. Esto simplemente son botones de la pantalla y copiar varias veces. Estas... Estoy cogiendo el... El... El programa que viene de ejemplo en... En... En la página de Neurosky, eh. Entonces, ahí podéis bajarlo y jugar con él, modificarlo. Yo lo que os recomiendo es que el plot S de K... El plot S que es Kite, que lo cambiéis porque no va. No va... Con la versión actual. Por lo menos a mi novedad. Vale. Eh... No os voy a poner todo el código porque no tiene ningún sentido. Vale. Entonces... La... La idea es que veáis que el programar esto no tiene ninguna dificultad. Cogemos el valor y ya... Según el parámetro que nos interese, vamos con él. Bien. Hola. Hola. Te doy un río ahí. Sí. Yo también estaba... Igual hay un micropaneamiento. Pero bueno. Vale. Eh... ¿Por qué enseñó esto? Bueno, pues... Porque hace un montón de... Eh... Tampra por ahí... Eh... Empezamos con esto. Eh... Esta parte... Realmente no interesaba demasiado, pero sí nos hacíamos con el... Chip este de Neurosky, con la versión 1. A un precio muy... Muy rafinado. Eh... Bien. Que ya, a pesar de nada, hablar un poco de cuánto cuesta esto, ¿no? Bien. Eh... Si queremos comprar el circuito este solo, ves que cuesta unos 35 dólares. Ahí... Ahí... La cajita esta... Cuesta... Eh... 48, 36. Porque eso lo veo si compra uno, ¿no? Habitualmente. Yo creo que compensa más comprar la cajita esta, que ya viene con el bluetooth, y ya vienen todos los elementos que necesitamos, que no comprar el... El otro cachorro. Luego aquí... Eh... Amazon, tenéis... Este kit. Que es muy chulo. Y ya viene con todo... Se supone con todo el software y con todas las cosas. Para que podáis empezar. También el coste es un pelín... Pasaje. Pero bueno, que tampoco es una cosa exagerada, digamos. Y el casco pues ya viene hecho. Y es muy bonito. Eh... ¿Qué ocurre? Que para nosotros, para los niños, este casco no nos vale. Porque además estamos empezando con niños... Bueno, estamos empezando. Son para niños desde 3 años. Entonces este casco para una persona adulta va bien, pero para un niño de 3 años tiene la cabeza como... Estás de más pequeña. Entonces... Tengo que hacer algo... Y otra cosa. Por eso también la gorra. El interés que tiene es que tiene la bandita esa típica de atrás. Que nos permita fijar la... A la cabeza del... De el niño. La... 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 Bien. Entonces... Eso. Para una persona adulta está bien. Pero... Yo creo que para... Para jugar y tener un poco más de libertad, yo compraría más el... ¿Vale? Bien. Entonces el proyecto en el que estamos... Es con la... Chica esta, Isabel García, que está haciendo la tesis doctoral en Psicopedagogía con la Universidad de La Coruña. Y... Eh... Bueno, en la presentación de... De Pedro, viste que había dos. Que era el Oculus y el Lapsu. Pero también hay... Bueno, el Oculus, lo que se trata es de mirar la... Si el niño es capaz de seguir... Eh... Una imagen en una pantalla. Y entonces hay una cámara haciéndole el tracking de los ojos. Eh... En el Lapsu. Y Nidore, que son muy parecidos. Eh... Lo que tenemos son unos dispositivos vaporizadores de... De olores. Que lo que hacen es... Pues... Insustiarle olor a los niños. Digo que son muy parecidos porque... En un caso se... Eh... Intentan que se vayan por la nariz. Y en otro caso se les pone... Que entra por la boca. Bueno, evidentemente los sabores son diferentes. Y el Tactus es un... Dispositivo en el cual... Hay una cinta con diferentes... Vigosegales para que el niño vaya tocando y vaya un... Va pulsando cuando notan la diferencia. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo del NeuroSky? Bueno, la idea del NeuroSky es tener al niño monoteorizado. Y ver qué ocurre... Mientras está haciendo las pruebas. Pues en el nivel de atención y todas esas cosas. Eh... ¿Puede valer o no? Pues no lo sabemos. Porque íbamos a hacer pruebas... A partir de marzo... Y se ha pastillado... Todo. Incluso la tesis que... Tiene toda la recopilación de datos para... Para presentar todo. Pues ya. Ahora va a tener que... Que apretar todo. Eh... Veis que son niños con TEA. Con lo cual son niños conflictivos... Bueno, conflictivos. Difíciles. Y entonces hay que ponerle cosas que... Que le matan. Eh... Lo que voy a hacer ahora... Era utilizar... Voy a descompartir la pantalla. El cacharrito este que... Que os enseñamos antes. Bueno, este es el que se compró originalmente. Vale. Eh... Lo que se hizo fue... Añadirle unos cablecitos aquí. Un poco en plan chapuza. Eh... Para conectar el Bluetooth. Entonces voy a conectarle el Bluetooth. El negro vamos a Tierra. El rojo, atención. Pues no se enciende la lucita. Y conectamos el de datos al RxD. Bien. Este cacharro está bien, pero aplica un poco. Entonces esto se trata de... Bueno. Tiene también... La... El metalito aquí, que va tocando la frente. Sí. A ver... Te queda genial. Sí. Ah, bueno. Una cosa que hay que hacer es encenderlo. Sí. Un éxito tremendo, chico. Jajaja. 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 Bueno, entonces voy a compartir la pantalla del móvil. Yo he cogido una pantalla del móvil. Yo he cogido una pantalla del móvil. Había una opción aquí de compartir pantalla, ¿no? ¿Presentar pantalla, no? Sí. Que sepa. Estoy viendo la pantalla, ¿no? De mi móvil. Ahora sí. Me voy a cambiar de coso para yo también verla. Sí. Madre mía, te estás con dos conexiones a la vez. Madre mía, te estás con dos conexiones a la vez. Sí. Un teléfono, supongo que sabéis hacerlo. Entonces me bajé esta por bajar una. Veis ahí cómo está recibiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Entonces por qué estoy volviendo esto ahí, no? Está recibiendo las ondas estas que está recibiendo. Todas las barritas. Y veis ahí cómo, el dato de atención y meditación. Para ser que no estoy demasiado contentivo ya. aquí a la izquierda pues es lo mismo pero de la derecha pero en un gráfico diferente con esto podéis jugar como vale intenta concentrarme vale entonces pues eso pues para cosas sencillitas y que no reciban mucha complicación pues es interesante también habíamos hecho una prueba si te acuerdas siempre con una línea que tenía el 20 y pico por ciento de déficit de atención y ya había sido muy la que además recuerdo que fue impresionante la lectura de las ondas como cambio y la madre decía que todos los médicos le decían que no se concentraba aquí y realmente era lo contrario las ondas que marcaban era que cogía analizaba entraba estudiaba algo durante unos segundos y luego cambiaba a otra cosa cuando ya lo tenía sumido así fue vamos lo recuerdo perfectamente bueno pues esto hay en muchas aplicaciones lo interesante es que coja el sdk ese que os da vamos a llamar esto bueno meterlo en el Android Studio y hacer unas clavecillas o coger el de PC o el de Mac si se dice Mac y probar a jugar un poco con eso una vez que tenemos el dato, no tiene mayor complicación intentando desconectar la pantalla bueno, quitarme esto del melón no, ahora te estamos te estás compartiendo a ti mismo podríamos haber aprovechado para preguntarte algo, ya que veíamos tus sonas cerebrales pues esta es una pequeña división no sé si os tenéis más interés o más cosas y si queréis hacemos un taller o algo tanto en la parte de todo y si hay una cosa un poco más amplia pero un poco ya es como que no has compartido esto ah, no te, bueno, como quieras si no comparto yo ya está pues eso, en principio veis que la parte de tanto de hardware no es complicada hay que tener un soldador y un poco extraño y veas donde colocarla si no queréis liaros mucho yo compraría un casco si queréis hacer alguna cosa un poco más original comprar un kit y montarlo donde os apetezca y luego aplicaciones pues ya veis cualquier cosa que necesitéis uno, dos o tres parámetros ya os digo lo más interesante es que cojáis la tensión como era la otra habitación y pestañeo que es lo que nos da esto y tenéis tres dimensiones para bajar con ellos y muchísimas gracias Moncho si queréis no consume de mucho si queréis antes de cerrar la sesión y demás para tenerte a ti en primer plano si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna pregunta a Moncho aprovechad si podéis hacerlas bueno, tú también lo ves o o bien para el chat o de voz bueno, pues mientras alguien se anima te comento yo que me han surgido unas cuantas dudas sorpresa entiendo que lo del Android Studio este es en Java y tienes que tener algo de es del año 16 entonces no viene ni en Notting ni para Flutter ni cosas ya y central la conversión o sea la conversión a Notting si va más el Notting o como se diga eso hay un conversor y desde el lado del hardware lo que hace es volcar todos los datos o sea las ondas gamma theta y todas estas que has dicho tú realmente está transmitido siempre y eso hay documentación donde te diga pues el mensaje no sé cuál significa el valor de la gama el no sé cuál es la atención pues en la parte de Android no he encontrado demasiada información en la parte de 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 PP voy a compartir la pantalla vale pues si está un poco un poco comentado el tema bueno tienes que subir mi velocidad de conexión bueno yo he perdido la conexión de la charla vamos a ver aquí en PC Mac claro que depende de lo que hagáis si necesitáis más o menos nivel de computación pues una cosa u otra pero los móviles ahora tienen bastante capacidad sí entonces aquí tenéis tutoriales y estoy enviándolo antes sí creo que viene aquí la referencia de la app sí porque además como comentaste antes lo único que hace el NeuroSky es enviar información ¿no? al Bluetooth sí lo único que hace es enviar todos los datos no vamos que hace bastantes cosas pero pero de puertas para afuera aquí la parte hardware depende para montar donde queráis vosotros pues tiene un máximo de trabajo si no pero si quiere trabajar con la parte si compras un casco hecho bonito y listo bueno pues aquí habla un poquito de cómo hacer las cosas no es que venga muy documentado pero por lo menos viene comentado y algunas cosillas sí está genial porque aquí con el API referente en el API referente no llega ahí pues vienen aquí a ver hay que métodos y 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 está genial y pelear porque hay que adaptarlo a la versión actual la doy ya alguna cosa de la lluvia un poco de problema pero bueno la del plot es la caja muy maduro y lo único hay un problema con el fichero de SEO que hay que meterlo ahí un poco a fin o no más ahí da un poco que bueno no sé pues voy a compartir pantalla era era así comentarte por ejemplo como preguntador de Android allá cuando escribimos las pruebas en 2012 en GitHub tienes en el mío subido el código de aquel juego y demás o sea que tienes el código para revisarlo como la librería de YouTube cogía cada uno de los ratos obviamente estaba del 2012 y de hace muchos años no te recomiendo compilarlo de nuevo pero sí para inspirarte y para ver cada una de las estructuras claro y sí que me gustaría añadir de todo lo que ha dicho Moncho que es genial por cierto por seguir manteniendo todo esto vivo hay un modo aparte de la lectura de cada uno de los datos el modo RAW en el cual se obtenía la lectura directa del sonido o sea de los sensores a pelo en RAW con eso sé que unos franceses hace ya muchos años empezaron a intentar reconocer patrones del tipo de intentar simular que puedes ver un patrón de cómo te levantas el patrón de aquello quedó en estudio no sé qué va a hacer más pero es una línea bastante interesante también para así poder manejar no solo parámetros individuales sino todo un patrón común aquí hay para para jugar más lo que tú dices en análisis de datos para que le guste más el tema ese pues perfecto a mí particularmente es un tema que me gusta menos pero me gusta más eso pues tener un parámetro o dos jugar con ellos y mover alguna algún que se has visto la pregunta de Sara estás en ella ahora no? si diría para .net que puedes usar en Chamarín para proyectos móviles pues no lo sé no he trabajado nunca con Chamarín pues me imagino que sí si es para .net la verdad no lo probé no lo sé no lo sé de todas formas ya os digo que el que están poniendo ahí está libre y gratis es un poco antiguo luego también hay otra de Sergio González que comenta en la versión de PC se trabaja en CESARP solamente ¿no? pero .net también o sea .net lo puedes usar también en PC ¿no? si 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 CESARP es uno de los lenguajes de Visual Studio si uno de los que se puede mezclar todos si seguramente no creo que hubiera ningún problema de todas formas bueno es abrir la librería porque luego yo creo que si quiere se puede meter ¿no? no creo que hubiera ningún problema tiene pinta que se puede sí pues si quieres bueno a ver si hay más preguntas por ahí sí qué curioso el comentario el de Juan Campos dice una vez me hicieron una presentación de un juego con unas gafas que detectaba hacia donde mirabas y con el parpadeo eliminabas unas células cancerígenas del sistema nervioso comparte bastante interesante sí pues voy a en el proyecto en la parte de Oculus exactamente se está haciendo algo parecido hay un microfón que tiene una pantalla que el niño está mirando unas cosas bueno le salen las cosas a los niños y hay una cámara arriba que es lo que está analizando lo que está mirando y qué está haciendo qué guay ese está hecho en es que no lo hice yo no, ese está en C sí pero bueno está utilizando las librerías estas como se llaman ahí bueno no me sale el nombre esta librería que son de reconocimiento de objetos OpenCV sí OpenCV justo sí bueno pues llegados a este punto si tenéis más preguntas podéis seguir lanzándolas sin problema yo esto os lo voy a comentar súper rapidillo y el reto que os planteamos desde la rama de estudiantes es que imagines una aplicación que en Eurosky que desarrolles esta aplicación y que hagas una prueba de ella como os ha comentado Ramón Carrasco de todas las experiencias que han tenido ellos y a mí me parece bastante bastante sencillo de usar por lo menos para hacer aplicaciones de de introducción también queríamos comentaros de las próximas sesiones desde la sección del IEQ España el martes 21 de abril van a hacer un webinar de gestión de redes utilizando Wiresart tenéis el enlace ahí que os animamos a que os apuntéis y luego por otro lado la rama de estudiantes del IEQ en la UNED tiene una sesión de introducción electrónica de potencia con Arduino el lunes día 20 otra de la guala de bolsillo medioambiental de energía eólica el martes 21 y por último una de capturando el mundo en 3D introducción a los escáneres 3D y sus aplicaciones que será el viernes estas 3 sesiones de la rama son a las 7 de la tarde como esta y la del IEQ sección España será creo que a las 10 y media lo podéis ver en el enlace del registro estamos moviendo una encuesta de actividades para saber que os están pareciendo estas sesiones que estamos promoviendo desde la rama del IEQ en la UNED y os animamos a que cumplimente la encuesta para conocer vuestra opinión y saber si os están resultando interesantes estas actividades y qué tipo de actividades os gustaría que se organizasen y ya para terminar daros las gracias por asistir a esta sesión si tenéis más preguntas os animamos a que las planteéis y luego también comentaros que podéis acceder a nuestra página web para ver si hay nuevas sesiones o en qué estamos realizando actividades y demás y os animamos a seguir las redes sociales tanto Facebook como Twitter como Youtube no sé si Manuel Castro quiere comentar algo ahora nada pues dar las gracias solamente de nuevo a Moncho por la presentación a los que estáis presentados Tempra encantado de verte de nuevo ayer antes ayer te vi otra vez que hacía mucho no nos veíamos y un placer que estéis por ahí de nuevo los viejos guerreros que estén por ahí los de toda la vida y un placer que estéis por ahí y que la gente nueva pues también se anime y te haga un montón de cosas que cada vez más la cacharrería nos deja hacer que es la parte buena que tiene y buen fin de a todos y descansad mucho muchísimas gracias y no vayáis muy lejos muchas gracias Manuel y muchas gracias Moncho y a todos vosotros por estar aquí hasta luego buen fin de chao hasta luego hasta luego vamos Pedro campeón buen fin de Javi un abrazo chao muy buena presentación hasta luego gracias chao